estamos dando una la lección de español ahora pueden pronunciar carro rojo de carrera ahora digo como yo carro rojo de carrera carro rojo de carrera carrera muy bien porque no no estamos acostumbrados a no hacerlo así si dicen la r como debe ser no lo entienden acá y si ustedes están como la y quieren sexy como que como lo hacen no sólo hacen todo pero i i i i i i ¡Suscríbete al canal!